Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? José Pedro, ¿cuántos años tienes? Lo primero, si te quiero preguntar por esto. Sí, en años 72, en siglo 0,72. Vale, entonces, tú esto que yo he dicho en la entradilla, lo de fantasear con la idea de irte, pues no sé, cuando eres joven te vas a una urbanización donde todo el mundo es como tú, joven, primera casa, llegan los primeros bebés. Si tú habías fantaseado alguna vez con hacer eso, pero con gente mayor, o sea, con gente como tú, de tu generación, ¿lo habías pensado? Sí, sabes que cuando te vas acercando a la edad de jubilación con los amigos, entre cerveza y cerveza, se acaba saliendo el tema de, oye, ¿y si nos hacemos una casa común, nos vamos a vivir todos allí a ver qué pasa y tal, ya nos hacemos viejitos juntos? Y así no tenemos que ir a las residencias que conocemos, que las referencias que tenemos no son excesivamente positivas. Y sí, ¿qué problema encuentro yo? Que suele ser como un deseo de esto, que queda ahí pendiente, asignatura pendiente. Luego salir de casa, dejar tu sitio, en fin, ese paso definitivo es un poquito más difícil. Pero es verdad que la fantasía existe. Y hay gente que se atreve todavía más, y además de fantasía ya, empieza a plantearse como una especie de utopía. Y empiezan a decir, a ver en qué condiciones, qué podríamos hacer para vivir de una manera diferente. Diferente, claro, claro. Por ejemplo, sí, mis padres, ¿no? Que sí, que tienen 76 años. Claro, ellos lo piensan con sus colegas. Y si nos vamos todos a un pueblo, y nos alquilamos todos una casa en el mismo pueblo, un pueblo pequeño y tal, vale. Lo que ocurre en este caso es que la fantasía se convierte en realidad. Efectivamente. Que es en esta manera de vivir que llamáis co-housing, ¿no? O sea, como convivencia en casas. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo traducimos, José Pedro? Mira, en realidad es más bien el revés. Nosotros esto lo llamamos una vivienda colaborativa en cesión de uso. Luego comentamos lo de cesión de uso. Vivienda colaborativa. Lo que pasa es que el término acuñado internacionalmente es co-housing, que hace referencia a vivir colectivamente en casas comunes. Es un término en inglés, y es como tantos otros que hay, y es internacionalmente acuñado. Pero queda más evidente si hablamos de colaborativo, porque finalmente esto es posible gracias a la colaboración de todos y cada una de la gente que decidimos convivir juntos. Vale. Tú eres coordinador de la Comisión de Comunicación de Travensol, que es uno de estos co-housing o de estas viviendas colaborativas. ¿Cómo se hace, José Pedro? Laborioso. El problema es que es una cuestión laboriosa. La idea inicial es muy atractiva, porque, fíjate, cuando te planteas, ¿qué pasa en la residencia? En la residencia muchas veces acaba la gente que la llevan, porque lo necesitan, porque ya en su casa de antes ya no pueden seguir viviendo. Aquí, sin embargo, en este tipo de experiencias, lo que hacemos es decidir nosotros cuando no lo necesitamos. Y lo decidimos nosotros. Ahora, esto finalmente tiene que tomar una forma, esta forma nuestra es de cooperativa de viviendas. Vale, entonces, a ver, tú montáis una, o sea, hay una cooperativa que entiendo que gestiona y organiza, en este caso, Travensol, aunque habrá más. Entonces, tú te apuntas a la cooperativa y os apuntáis unos cuantos, como las cooperativas que hay cuando tienes 30 o 40 años. Tú la constituyes. Sí, tú la constituyes. Tú la constituyes. ¿Y cuánto cuesta? O sea, esto no es gratis. ¿Cuánto cuesta inicialmente? La inversión que hubo que hacer aquí para hacer este centro social de convivencia de mayores fue de alrededor de 8 millones de euros. 8 millones de euros es mucho dinero. Entre 54 apartamentos, pues salió a 145.000 euros. Es que entonces, pero esto es todo privado. Quiero decir, tuvimos que comprar el terreno, tuvimos que urbanizarlo, tuvimos que construirlo. Y entonces, todo esto nos ha costado ese dinero. Bueno, y luego las infraestructuras que esto lleva. Pero bueno, 145.000 por vivienda. Y tenéis una casa que es como una habitación grande, una zona de estudio, una especie de apartamento grande. Bueno, vamos a ver. Muchísimo más que eso. Muchísimo más que eso. Mira, aquí tenemos alrededor de 6.000 metros cuadrados construidos. Si tú le divides entre 54 apartamentos, nos salen alrededor de 124 metros cuadrados por apartamento. Eso es lo que yo he hecho. He cambiado un piso de 90 metros que tenía antes por, entre comillas, uno de 124 metros que tengo ahora. Solo que la mitad de esos 124 metros, 60 metros cuadrados más 7 de terraza, lo tengo para uso individual, perdón, privado. Yo vivo con mi mujer, con Carmen. Carmen y yo vivimos en 60 metros cuadrados y 7 metros de terraza. Pero los otros 60 metros cuadrados lo tenemos compartido con los demás. Es decir, que tengo a mi disposición alrededor de 3.000 metros cuadrados que comparto con otros compañeros. Porque la idea básica es compartir, ¿vale? ¿Tenéis comedor común? ¿Tenéis piscina? ¿Qué tenéis? Sí, la llamamos baño terapéutico porque no es una piscina en plan lúdico. Es una piscina, bueno, donde aproximadamente ahí hacemos actividades de hidroterapias. Tenemos un gimnasio, tenemos varios talleres, tenemos un salón comedor multiuso enorme. No sé yo, esto tranquilamente puede tener 800 metros cuadrados. José Pedro, Carmen y tú venderías vuestra casa, ¿no? Venderías la casa que teníais para pagar este dinero. Y luego, ¿esto es vuestro? No. Esto no es nuestro. Esto no es vuestro. Es de la cooperativa. Yo no soy propietario. Efectivamente, cuando te dicen, oye, pero la escritura... No, 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 perdona, aquí no tenemos escritura. Esto es otra manera de vivir y también de poseer. De hecho, yo lo único que poseo es el uso de los espacios. El mío, que es particular con Carmen, y el que comparto con mis otros 53 apartamentos, en total somos 80 compañeros los que estamos aquí conviviendo, pero es que yo no tengo necesidad de poseer nada, porque yo tengo necesidades de usar. Ahora, ese dinero lo he tenido que poner, porque esto es una empresa cooperativa, y quien salió del apartamento que yo estoy ocupando ahora, pues recibe esa cantidad que él puso, esos 145.000 que él puso originalmente. Sí, pero y si os morís, ¿quién se queda con eso? Exactamente. En caso de fallecimiento, ya los estatutos lo prevén todo esto, pasa a los herederos legales. Los herederos legales tendrían que demostrar efectivamente su derecho de herencia, y íntegramente pasa a ellos, salvo que alguno de ellos cumpla las condiciones de ingreso, que es tener entre 50 y 70 años, y deseara continuar. En ese caso, pasaría directamente a ellos. ¿Y luego al mes tenéis que pagar algo? Pues mira, aquí los gastos son por apartamento. Entonces, los apartamentos son de uso individual o de uso compartido, doble. Yo concretamente, con Carmen, estamos pagando este mes, han sido alrededor de 1.280, algo menos de 1.300 euros, los dos, en el apartamento, ¿vale? Sí, sí, sí. No por persona. Los ingles son un poquito más baratos, alrededor de 1.100 euros. Es un poquito menos, no demasiado. Es que la mayor parte de los servicios no son individualizables, y entonces no hay una gran diferencia. Pero pasa como siempre. Vivir en pareja es más, digo, agradable muchas veces y más barato que vivir separados, ¿vale? Entonces, a ver, está tirado 1.200, 1.500. Bueno, es que encima tenéis cine, sábado y domingo, cine club los jueves, audiciones musicales nueve al mes, biblioteca con charlas y conferencias, vais a Madrid al teatro, hacéis fiestas en el comedor. Habrá mucho salseo, José Pedro, ahí, ¿eh? Habrá mucho salseo. ¿Mucho salseo? Bueno, a ver, aquí... Con las fiestas, los bailes, está mucho cachondeo. Hay gente marchosa aquí, y mira que, bueno, somos bastante mayores. Yo formo parte, digamos, del tercio inferior de edad, ¿sabes? Piensa que somos 80 personas, que la edad media está prácticamente en 80 años, que el más joven entró con 62 y el mayor tiene ahora mismo 91 años. Estamos conviviendo dos generaciones. Lo que pasa es que a partir de una cierta edad, ¿sabes? Ya eres capaz de compartir con compañeras y compañeros bastante mayor que tú en condición casi de igualdad. Y luego, como tienes una libertad absoluta para entrar y salir, urmizar viajes y tal, aquí hay mucha marcha, se sale muchísimo, se viaja mucho, ¿sabes? ¿Qué pasaría, José Pedro, si de repente alguien se convierte en una persona dependiente de los vecinos, de los que estáis en estas viviendas? Sí, eso pasa, eso pasa. Eso pasa porque con estas edades, evidentemente, la biología no, perdona. Ya tenemos, cuando comenzamos a vivir aquí, bueno, yo en ese momento no estaba, yo me he incorporado, yo soy ya segunda generación. Tenemos en total, tenemos siete dependientes, entre grado uno, dos y tres, que es que no es ni un 10% de las personas que estamos para una edad media tan elevada, pero eso pasa. Tenemos una zona sociosanitaria donde está previsto la atención especializada para dependientes, particularmente suelen ser talleres ocupacionales, fisioterapias, actividades que permiten atenderlos individualmente, porque sabes que no es lo mismo un dependiente de grado uno y de grado tres. La comisión de dependencia se encarga de hacer un PIA junto con la gerencia y los informes médicos de los que dispongamos. Pero no se tienen que ir, no se tienen que ir. No, no, aquí no se tiene que ir nadie. En asamblea se decide, en asamblea se decide que hacemos ante esa situación. Efectivamente, ya se ha formado la comisión de dependencia, ya se han organizado los estatutos que recogen tanto estatutos como reglamentos de FEMEN interno, recogen la atención que se va a prestar a estas personas. Y hasta ahora, el único problema que se nos ha planteado realmente es un problema de decir, a ver, si esto es una casa, en una casa puede estar una persona toda su vida y en un momento, si tiene necesidades hospitalarias, eso no se puede prestar aquí, porque esto no es una residencia, no es un hospital, y si hay problemas de demencia de tipo disruptivo, es decir, que altera seriamente la convivencia, esta persona ya hay que buscar un sitio donde sea atendida, porque esto es una casa muy viva, ¿sabes? Entonces, no es una residencia, no tenemos médicos o enfermeras, aquí la gente acude a la seguridad social o a las compañías, aquellos que son funcionarios, por ejemplo, y han tenido atención a través de compañías, pero se usa la sanidad pública o quien quiere la privada, pero no, esto es una casa, es una cooperativa de viviendas, ¿no? Por tanto, aquí no hay médicos, no hay, es verdad que hay compañeras que son enfermeras y que eran enfermeras y siguen siendo, ¿sabes? Tienen una vocación increíble. Sí, pero bueno, sí que no se ha quedado clara, es como una urbanización para la gente de la misma edad, para señores. Solo que está todo muy próximo, efectivamente, porque hay una cosa fundamental que es la soledad, hay que intentar evitar la soledad en la medida de lo posible. Ese problema está resuelto en la vivienda colaborativa, al menos está resuelto entrar en soledad. ¿Y de qué manera? Pues, porque es que estamos muy próximos los unos de los otros. La mitad de los espacios son de sus partículas y la mitad son compartidos. Entonces, tú sales al pasillo y te encuentras un montón de gente con la que tienes que compartir tus preocupaciones, tus historias, tus malestares y si necesitas ayuda, es que cualquiera te pregunta, oye, voy a Tornalaguna, ¿quieres alguna cosa? Necesito algo de la farmacia, voy al mercadillo, ¿quieres? Bueno, hay un apoyo bastante importante. José Pedro García, sí, José Pedro García, muchas gracias por contarnos cómo se vive en estas viviendas colaborativas con tu experiencia en Trabén Sol. Muchas gracias. Gracias a ti. Esta manera es muy saludable, por favor, muy recomendable, acercaros, acercaros, si queréis venir a visitarnos, ya sabes. Tiene muy buena pintura, te lo digo. Sí, sí. Venga, muchas gracias. Gracias, un beso, chao. Un beso, Buenas noches, besos.